A esta hora por Latina Estéreo, comienza el gran especial de la salsa. Salsa en vivo, estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor. Quiero besarte, besarte en tu rica boca. Quiero en tu labio calmar esta pasión loca. Quiero besarte, besarte en tu rica boca. ¡Es que sí! Quiero en tu labio calmar esta pasión loca. Cuando tú me hablas, mami, cuando tú me miras. Penas y problemas, mi amor, a mí se me olvidarán. Son las 3 de la tarde, 13 minutos y pues les parecerá extraño un especial hoy a las 3 de la tarde, jueves. Pero esta fecha pasará la historia porque, infortunadamente, acabamos de recibir la triste noticia de la partida del maestro Raúl Marrero. Sus canciones, su historia, su música, el recuerdo de una voz que se fue sin decir adiós. Será entonces en este momento la oportunidad para hacer un homenaje. Infortunadamente ya póstumo a alguien que le dio mucho a nuestra música, Raúl Marrero. Su esposa María Cedeño hizo el anuncio oficial. Y a esta hora entonces damos la bienvenida a este especial que es de duelo, es Lamentable Mari. Y vamos a estar entre la chica latina recordando la música, que es lo que tenemos que recordar, la vida. Y obviamente pensar en todo lo que nos dejó de su legado musical, el maestro Raúl Marrero. Así es, Vivi, hablando un poco, recordándome también sobre su biografía, sobre su discografía, con quien compartió escenario Raúl Marrero. Todas estas buenas canciones, grandes éxitos, todo este legado musical que nos ha dejado el maestro Marrero. Y que hoy, pues, despedimos, que se nos fue sin decir adiós. Sintiendo mucho entonces, porque sin duda es uno de los artistas puertorriqueños que más, o que dio un renombre muy grande a la isla, ahorita vivía en Florida, porque después del huracán María, pues, infortunadamente su familia tuvo que mirar a la Florida. De hecho, dice así, en la cuenta del oficial en Twitter, en Facebook, Mari dice, Sentida nota, por este medio les informo la lamentable noticia del fallecimiento del cantautor puertorriqueño Raúl Marrero, quien le dio tanta gloria a Puerto Rico, su compañera María Sedeño e hija Danisha Marrero, les informamos la triste noticia. Será llevado hasta su patria querida de Puerto Rico, como quería, ya que nos encontramos en Orlando desde el huracán María. Les daré más detalles de dónde será expuesto y la hora más adelante. Gracias a todos los amigos de Facebook por estar en contacto con él todos los días, el cual lo hacía feliz saber que era querido por todos ustedes. Gracias, María Sedeño. Muy querido. Y sobre todo, mira María, hay una cosa, que obviamente son temas más de logística y organización interna. Edgar Berrío, para las leyendas vivas de la salsa 5, ya tenía prácticamente confirmado a Raúl Marrero. Cuando se iba a hacer el anuncio oficial de las leyendas en Medellas, el 9 de septiembre, dos días antes, o sea, el viernes, María Sedeño, la esposa del maestro Raúl Marrero, le escribe a Edgar Berrío y le dice, Edgar, infortunadamente no puede viajar Raúl Marrero para el concierto que usted tiene para el próximo año porque se encuentra un poquito delicado de salud. Pero digamos que hasta ahí supimos, Mari, y digamos que era ya casi que una confirmación, ya era casi que un hecho que Raúl Marrero viniera a las leyendas vivas. De hecho, nosotros veníamos como anunciando, como dicen por ahí, calentando el ambiente. Antojando. Antojando y como pensando en que efectivamente esto iba a ser un sueño hecho realidad, poder tener nuevamente a Raúl Marrero. La última presentación que Marrero hiciera en Colombia fue hace dos años en la Feria de Cali. Digamos que esa fue, por lo menos en Colombia, su última presentación. Lo cierto es que lo recordamos muchísimo y pensamos en que ya ahorita obviamente pasó mejor vida, ya al descanso eterno, pero pues recibimos con mucha tristeza esta noticia. Así es. Y en este gran especial, Vivi, vamos a hacer como un pequeño recuento sobre su biografía, sobre sus inicios. Raúl Esteban Marrero es natural del pueblo de Villalba, quien pasó su adolescencia en el pueblo de Caguas allí junto a su madre. Desde muy niño, este boricua mostró su interés por la música, el amor por el canto. Lo que no es extraño si se tiene pues en cuenta que creció escuchando las composiciones del frío Matamoros y del cuarteto Mayarí. Cuando tenía solo 10 años de edad, se presentó en un programa para aficionados donde cantó el tema Sin Motivos. Un poco más tarde participó en otro programa de aficionados en el pueblo donde nació y creció, en el que ganó el primer puesto. Además, su trayectoria musical empezó en firme cuando viajó a Nueva York a los 17 años. Imagínense, vive desde tan joven, iniciar pues como su fama, como toda esta trayectoria musical. De verdad que muy triste para nosotros y bueno, más allá de esa tristeza que nos embarga en este momento, es también poder recordar su música. Vámonos con una canción que hiciera muy famosa Raúl Marrero acá en Medellín. Se llama Nariz Millonaria, nadie le gana. Y ya regresamos con un invitado que tenemos vía telefónica en esta tarde, en este especial de La Salsa. Nariz Millonaria, así le llaman por tener tan grande su nariz y a este gran fama. Nariz Millonaria, la de esa cara. En un concurso de nariz, nadie le gana. Ese señor tiene su cara bien asegurada, pues su nariz vale, vale una millonada. Nariz Millonaria, así le llaman por su tremendísima nariz. Tiene mucha fama. Nariz Millonaria, la de esa cara. En los concursos de narices, nadie le gana. Nariz Millonaria, dice el capitán, ahí viene Nariz Millonaria y sus panas. Cuiden el servicio, que son gente brava. Sirvan lo que pida, repite que es muy buena vaga. Da buena propina, oigan bien, a quien se la gana. Nariz Millonaria, así le llaman. Si la cosa rica huele bien, ese personaje acaba. Nariz Millonaria, la de esa cara. Por tener larga y ancha nariz, tiene loquita a las damas. Nariz Millonaria, así le llaman. Nariz Millonaria, cualquier restaurante llega, su jama está separada. Nariz Millonaria, la de esa cara. Mamita que huele bien, mamita que cena en cama. Nariz Millonaria, así le llaman. Es un don adinerado, narizón de mucha fama. Nariz Millonaria, la de esa cara. Prueba y si no le gusta el sabor, ese bacán se tranca y no jaba. Nariz Millonaria, así le llaman. Es un bravo, es un señor. A donde quiera que llegue, le tienden la alfombra roja. Es un cabildo, es un zar. Es un cabildo, es un cabildo, es un cabildo, es un cabildo. Esa nariz Millonaria. Para que vacilen. Esa nariz Millonaria. Esa nariz Millonaria. Esa nariz Millonaria. Gózala, moña, gózala. Riggi, 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 riggi Riggi, 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 riggi Riggi, 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 riggi Querido amigo Ramón, esa maletica que yo le doy, es para que me la lleve a Nueva York Hágame ese favor, y al pasar por emigración, de oreja a oreja la sonrisa Cuídame esa maletica, que esa maleta vale un millón Cuidado por la maletica, mucho cuidado, Ramón mucho Cuidado por la maletica, mucho cuidado, la maletica vale un millón Cuidado por la maletica, mucho cuidado, la maletica vale un millón Alegría en tu cara, Ramón, por Dios, alegría, Ramón no me deja la maletica sola Bueno, seguimos en esta tarde, salsera, tarde calurosa, después de haber tenido una mañana Mari con mucha lluvia A las 3.24 minutos acá en Colombia, estamos felices de poder recibir también a las personas Que tuvieron algo que ver con la carrera musical de Raúl Marrero Y obviamente hoy haciendo este homenaje póstumo al maestro Raúl Marrero que se fue sin decir adiós Una noticia que estamos comunicando oficialmente al aire Ya que su esposa María Sedeño publicó en su cuenta oficial de Facebook Estamos Mari con el director de Z93, la emisora de salsa más importante de Puerto Rico Él es el búho que estuvo por acá, visita Medellín, está enamorado de la ciudad Búho, bienvenido de parte de Latina Estéreo, la emisora de salsa acá en Medellín, bienvenido Saludos Medellín, saludos Viviana y a Mari allá en Latina Estéreo Un abrazo lleno de amor y de salsa desde Puerto Rico, la isla del encanto Pues nosotros acá en la tarde de hoy hemos recibido la triste noticia Al igual que ustedes, que el queridísimo compositor y cantante puertorriqueño Don Raúl Marrero falleció y bueno pues estamos muy tristes, lo lamentamos mucho Don Raúl Marrero ha aportado mucho a la salsa, especialmente como compositor Escribió el tema y cómo lo hacen, que popularizó Tommy Olivencia con Frankie Ruiz El tema Yaré, que es un súper éxito de La Sonora Ponceña con Luisito Carrión cantando La Vecina, un súper éxito de Charlie Palmieri con el gran Vitín Avilés Periquito Pintín, Tommy Olivencia con Héctor Tricolche Y él como solista también logró muchísimo éxito en los años 50 y 60 en Nueva York Como cantante solista, el tema Quién dijo miedo, es uno de los temas más escuchados aquí Éxito y clásico del gran Raúl Marrero Lo lamentamos mucho, ¿verdad? Que en paz descanse Y gracias a Colombia por ese respeto y esa admiración Que le tenían a nuestro Raúl Marrero Que incluso estuvo cantando allá en Colombia hace poco Diría yo hace como dos años, ¿verdad? Que lo tuvimos también acá en Z93 En un concierto donde le rendimos homenaje Así que es una gran pérdida Pero bueno, ahora celebramos su vida Ver a la vida de este gran compositor y este gran cantante Así es, Bo Bueno, qué bueno tenerte a través de los micrófonos de los 100.9 Lamentamos que sea en un momento como este Y que sea pues como para hablar de esta noticia Que nos llena de tristeza el corazón a todos los alceros Pero bueno, que no seas tú, Bo, que les cuente de pronto Cómo fue ese contacto con Raúl Marrero Que tú recuerdes, alguna anécdota Que de pronto hayas vivido con él allá en Puerto Rico Bueno, Raúl Marrero, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo Incluso tenemos la grabación en video y en audio Aquí en Z93 En varias ocasiones nos visitó Acompañado de su esposa María, ¿verdad? Y era una persona muy jocosa, muy agradecida Yo tocaba su música en mi programa Y él comenzaba a cantar y a decir el nombre de la emisora Obviamente pues Raúl Marrero pues tuvo una época de gloria Allá en la ciudad de Nueva York Donde logró muchísimos éxitos Especialmente recibió muchos años en los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego pues viene otra época de la salsa Donde se destacan otros artistas del género, ¿verdad? Y quizás él quedó un poquito en el olvido Por algún tiempo Luego vino la época de la salsa romántica Él también logró algunos temas en la salsa romántica Se mantuvo grabando Se mantuvo trabajando en sus viajes Pero había mermado, ¿verdad? Su participación en el ambiente musical de Nueva York Y tanto en Puerto Rico Porque fue lo que le pasó a muchos artistas Y a muchas orquestas, ¿verdad? Que cambiaron Cambió la época, ¿verdad? Cambiaron los tiempos Como decimos acá en Puerto Rico Pero luego pues entonces tuvo un resurgir De la mano de Isidro Infante Y logró un gran éxito con el tema aquí en Isidro Miedo Y ahí, bueno, pues unos temas extraordinarios Grabó Boleros Grabó un tema homenaje a Puerto Rico Grabó un tributo a las mujeres Y bueno, aquí en Puerto Rico En Z93 Nos solicitan mucho las canciones Que son letras de Raúl Marrero Especialmente las más que nos piden es ¿Cómo lo hacen? De Tomi Olivencia Y Yaret De La Sonora Ponceña Raúl Marrero Es una persona Bien alegre Y ya estaba un poquito mayor En un momento dado Nos contaba él mismo Que a él le gustaba siempre el buen vestir En esos años que estuvo En todo su apogeo en la Ciudad de Nueva York Uno de los mejores vestidos Era Raúl Marrero Siempre impecable, ¿verdad? Con su buen traje Su corbata Luego comenzó a usar el sombrero Prá, prá Lo puso de moda Incluso hay una carátula De uno de sus discos Donde aparece él con su sombrero Prá, prá Y de verdad Pues era una persona Bien jocosa Muy talentosa Y bueno Un gran amigo Que vamos a extrañar Vamos a echarle menos Y que bueno En el día de hoy Pues recibimos la lamentable noticia De que se nos fue Fícticamente Y en estos momentos Se convierte en un inmortal De nuestra música latina Especialmente De la salsa y el bolero Definitivamente Eso es así Gracias a ti Por sacar este espacio Para recibir la llamada De Latina Estéreo Te esperamos nuevamente Por Medellín Ya que me decías Que estás enamorada De esta bella ciudad Y gracias De verdad Como siempre Por esa camaradería Con la radio Y con las colegas Como nosotros Que hacemos De la salsa Nuestro género favorito Y nuestra programación Enfocada siempre a ustedes Allí a Puerto Rico Gracias a Viviana Gracias a Mari Gracias a Latina Estéreo Tienen un amigo Acá en Puerto Rico Gracias por ese Cariño Y esa admiración Que sienten Hacia todos los artistas Puerto Riqueños Que han logrado Grabar Esta música Que nos apasiona Y el cariño Y el respeto Que le tienen Y la oportunidad De ellos Exponer Sus talentos Ahí Especialmente En Medellín En Cali También Que hemos estado Y nos han tratado Muy bien Gracias por su cariño Y aquí en Puerto Rico Bueno pues Tienen acá Su segunda patria Son bienvenidos Los esperamos El año que viene En el Día Nacional De la Salsa Que va a ser El domingo Dieciocho Diecisiete Domingo diecisiete De marzo Ah ya está confirmada La fecha Así que Latina Estéreo Los esperamos Acá en Puerto Rico Y si quieren venir Para nuestro aniversario De Zeta noventa y tres También los invito Vamos a tener Un aniversario Dentro de treinta días Exactamente El dieciocho De noviembre En el Coliseo De Puerto Rico Donde vamos a tener A Willy Colón A Bobby Valentín A Roberto Roena A la India Vamos a tener A Charlie Aponte A Rey de la Paz A Luis Enrique Entre otros Grandes artistas Así que están Correalmente invitados Que viva Colombia Que viva Colombia Que viva Puerto Rico Tierras hermanas Y pues que nos compartimos Siempre este gusto Por la buena salsa Gracias Bú Por esa invitación Ojalá podamos estar allá Y bienvenidos siempre También a nuestras tierras A Medellín Allí estaremos Lo más pronto posible Yo voy para la feria De Cali En diciembre En diciembre Voy para la feria De Cali Creo que voy El 26 de diciembre Así que estaré por allí Y si tengo la oportunidad Me daré una vueltita Por Medellín Que me encantó Así que muchas gracias Y que la sigan pasando bien Y gracias por Recordar y celebrar La vida De este gran puertorriqueño Que fue don Raúl Marrero Campa Descanse Un abrazo salcero Feliz día Feliz tarde para ti Saludos para todos Gracias Mil gracias Es Búho De Z93 El director De esta importante emisora Allí en Puerto Rico Y mire Mari Todo lo que nos contó El gran Raúl Marrero Además de ser cantante También era Un compositor Increíble De hecho Esta canción De Periquito Pimpín Ustedes la han conocido Siempre En otra voz También Raúl Marrero La cantó La compuso Y también la cantó La grabó Vamos a escucharla En esta versión En la voz de Raúl Marrero Hoy en este homenaje especial Que hace Latina Estéreo En el gran especial De La Salsa Recordando A una voz Que se fue sin decir adiós Hoy 18 de octubre Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas Me quieren cerrar Pero que va Siempre me les sé colar Me vigilan por aquí Y yo entro por allá Me vigilan por el aire Y yo llego por el mar Me gustan la salsa Lo mío es tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gocer Cuando interpreto Salsa con mi orquesta La gente se anima, brincan y saltan, y gritan a coro, llegó el general, ese Perico Pimpín, ese es el que dejanlo entrar. Periquito Pimpín, Periquito Pimpán, yo soy el rey de la rumba, el que te pone a gozar. Periquito Pimpín, Periquito Pimpán, Periquito, 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 déjelo entrar, déjelo entrar. Periquito Pimpín, Periquito Pimpán, yo soy el rey de la rumba, el que te pone a gozar. Periquito Pimpín, Periquito Pimpán, ay Periquito Pimpín, déjelo entrar, que buena es. Un aplauso bien fuerte para Johnny Salsa Y Daniel Pérez que se oiga Que gracias a ellos estamos aquí Y Daniel Pérez Periquito Pimpam Periquito Pimpam Periquito Pimpam Periquito Pimpam Es siempre vestido de blanco Ese es un corte inreales Periquito Pimpam De adonde quiera que llegue El vestido de blanco es natural Periquito Pimpam Periquito ping-pong Óyeme saltero, óyeme saltero Vamos pa' allá A la rumba vamos a gozar Periquito ping-pong Periquito ping-pong Ay, Periquito ping-pong Periquito ping-pong, Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong Cuídalo, cuídalo Vamos pa'lante Periquito ping-pong Aplaudo Que estés de aquí, de Panamá Aplaudo 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 Periquito ping-pong Periquito ping-pong Siempre vestido en la onda Para gozar, para vacilar Periquito ping-pong Periquito ping-pong Óyeme Periquito ping-pong Periquito ping-pong Ay, Periquito ping-pong Ay, Periquito ping-pong Vamos a vacilar Juega Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong El hombre que nos enseñó a que no hay que tener miedo que además tenía una filosofía que no obligaba a nadie no ves que Mari, la letra era bellísima las letras y las composiciones de él han sido y fueron muy importantes y dentro de ella es una que a los oyentes les encanta, que nada más y nada menos que Yare, yo creo que muchos no sabían incluso que era composición de Raúl Marrero exacto, muchos de pronto se dieron cuenta precisamente ahorita que estamos hablando con el búho donde se anunció de que es una de las composiciones de este gran maestro Raúl Marrero como esta hay muchas canciones que también disfrutamos todo este legado musical que nos ha dejado el maestro Raúl Marrero y también pues en su discografía por ejemplo álbumes que tenemos también a través de nuestra página web latinastereo.com donde ustedes también pueden ingresar www.latinastereo.com allí van a poder ver toda la biografía toda la discografía toda la cronología de Raúl Marrero a través de nuestra página algunos de estos álbumes discográficos son Secretamente Raúl Marrero Que Alegría 1968 Como Te Extraño Corazón Adoro Loco Por Ti Perdámonos Me Volvieron a Engañar Sin Sangre en Las Venas 1965 Fania 1968 La Nueva Eva de Raúl Marrero La Nueva Era de Raúl Marrero 1974 Apartamento Número 2 1975 La Casa La Casa 1978 Quien Dijo Miedo en 1979 Su Música Antes y Después de los años 40 en 1981 Vía Nueva York La Maletica en 1985 El Señor de la Salsa 1988 El Romántico Romántico 2000 en 1998 La Nueva Era pero esta vez en 1999 Romántico y Salsero en el 2000 16 Éxitos en el 2000 Canta el Amor Volumen 1 en el 2001 y Bolero con Salsa en el 2003 Imagínate Mari que cantidad de producciones discográficas y colaboraciones tuvo Raúl Marrero en diciembre de 1999 Los Amantes de la Salsa de la ciudad de Medellín Colombia Imagínense en el 99 Mari tuvieron la oportunidad de conocerlo y de asistir a un concierto que tuvo el Orgullo de Puerto Rico desde eso se dice que no venía a Medellín y de hecho pues se tenía la idea o el deseo de tenerlo acá con nosotros el próximo año en la Leyendas Vivas de la Salsa 5 infortunadamente no se dio ya esa canción es composición de Raúl Marrero se llama Yare la hace Luisito Carrión con la sonora ponceña la letra de Raúl Marrero recordándolo también como gran compositor y para ver de Raúl Marrero y para ver la tierra regresarás Hoy haré, hoy haré, regresarás Se me fue, ya haré, se marchó, ya haré La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré cuando la vi que se marchó Pero antes de irse le dije tú a mí Vas a volver y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije, así mis pito pasó Y tal como se lo dije, así mis pito pasó Ayer me llamó, que todo le salió mal Que la perdonara, que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Con mucho caché Así quería verte ya le Sufriendo y buscándome Fregorando por las calles Así mismito te hallé Así quería verte ya le Sufriendo y buscándome Y aunque te quites la ropa Contigo no, 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 no regresaré Así quería verte ya le Sufriendo y buscándome Y como te lo advertí Así mismito te fue Así quería verte ya le Sufriendo y buscándome Mírala veré y pelo Mírala veré y pelo Mírala veré y pelo Mírala veré Por la calle buscándome Así quería verte ya le Sufriendo y buscándome Y si decides buscándome Tú no podrás encontrárme Mírala veré y pelo Se te fue la guagua Venga ¡Chao! ¡Vamos! Mírala veré y pelo Mírala veré y pelo Ya regresaré Ya regresaré Buscándome Llorándome Que te des perdón y olvido Eso es lo que tú has querido Ya regresaré Buscándome Llorándome Pero tu truco falló Ya no te perdonaré Ya regresaré Ya regresaré Buscándome Llorándome Quisiera cambiarte el nombre Pero te llamas Ya regresaré Ya regresaré Buscándome Llorándome Dos veces nos hemos preparado Por el mismo motivo No puede ser por tercera vez Ya regresaré Ya regresaré Ya regresaré Hoy quedo bien Buscándome Olvidándome Llorándome Yo quiero que el mundo se entere Que nos estamos amando Que lo sepa quien lo sepa Otra de las canciones Que hiciera Raúl Marrero Quien también grabó Bolero Hoy estamos en el gran especial de la salsa A las 3.51 Mari Sánchez, Viviana Álvarez Somos las chicas latinas Y un especial Mari Pues triste Ojalá pudiera ser un especial alegre Pero no En realidad Si nos afecta mucho Que los artistas se vayan Sin decir adiós Nos atristece mucho Que un artista De la talla De Raúl Marrero No haya podido volver a Colombia pronto Después del 99 Imagínate No se había vuelto a presentar Acá a Medellín De hecho Siempre habíamos tenido El deseo de tenerlo Con la latina All Stars Pero de dos años para acá Había sido muy complicada La salud del maestro Raúl Marrero Y pues hoy Nos llega esta triste noticia A través de su esposa María Cedeño Quien publicó Oficialmente La cuenta oficial De Raúl Marrero En Facebook Y seguimos recordando Toda su trayectoria Pues a sus 18 años Grabó su primer disco Con el trío Los Continentales En el antiguo formato De disco de vinilo En 78 revoluciones por minuto Estuvo además también En Los Ángeles Y recorrió México Donde permaneció Por varios años Y cuando ya regresó A Nueva York Pues se consolidó Como un gran compositor Escribiendo sus propias canciones Marrero empezó A presentarse En los clubes nocturnos De La Gran Manzana Y a aparecer En programas de televisión De acuerdo Con su propio testimonio Se inició haciendo boleros Como hablábamos ahora De esta excelente canción En la era de la época Que se disfrutaba Y que se escuchaban Muchísimos boleros Pues realizó Una considerable cantidad De composiciones En este ritmo De verdad Vamos entonces A recordar este bolero Completico Se llama Que lo sepa Quien lo sepa Lo solicitan bastante Acá en Latina Estéreo Y en la voz De Raúl Marrero Recordando también Su paso por el bolero Yo quiero que el mundo se entere Que nos estamos amando Locamente Yo quiero que nuestro cariño Sea como el de esa gente Que por las calles del amor Caminan felizmente Que lo sepa Quien lo sepa Que somos amantes Que se entere Quien se entere Nuestro amor Siga adelante Que lo sepa Quien lo sepa Que se entere Quien se entere Ya este amor Nadie podrá Arrancarlo De nuestros seres Yo quiero que se acostumbren De una vez Toda esa gente A vernos juntos De amor Riendo alegremente Que somos amantes Que importa Si para ser Feliz en el amor No hace falta Un papel firmado Lo que hace falta Es comprensión Entre dos enamorados Que lo sepa Quien lo sepa Que somos amantes Que se entere Quien se entere Nuestro amor Siga adelante Que lo sepa Quien lo sepa Que se entere Quien se entere Que este amor Nadie podrá Arrancarlo De nuestros seres Yo quiero que se acostumbren De una vez Toda esa gente A vernos juntos De amor Riendo alegremente Que somos amantes Que se entere Que se entere Que se entere Que se entere Quien se entere Quien se entere Nuestro amor Siga adelante Que lo sepa Quien lo sepa Que somos amantes Que se entere Quien se entere Nuestro amor Siga adelante Que lo sepa Que lo sepa Quien lo sepa Que somos amantes Que se entere Quien se entere Nuestro amor Siga adelante Que lo sepa Quien lo sepa Que somos amantes Que se entere Quien se entere Nuestro amor Siga adelante Que lo sepa Bueno Mari Pues infortunadamente No, música Raúl Marrero Lo que hay Lo que hay Les vamos a dejar Entonces un ratito Solos Ya Mari Sánchez Estará de nuevo Con ustedes A las 5 de la tarde Básicamente Para quienes Llegaron a la sintonía Y tuvieron la oportunidad De escuchar Y a quienes apenas Están como entrando A la sintonía Mari Apenas se enteran Que pasó Pero como así Que fue lo que sucedió Pues lo que pasó Es que infortunadamente Raúl Marrero Se nos fue Sin decir adiós Hoy Hoy 18 de octubre De 2018 Queda entonces Para la historia De un hombre Que nos dejó Un legado musical Muy grande Esta canción ¿Por qué? Porque curiosamente También compuso Esta canción La vecina Interpretada por Vitina Avilés Incluso Mari Si tú escuchas La voz de Vitín Esa es Vitina Avilés Y si uno escucha La voz de Raúl Marrero Tiene cierto parecido A Vitina Avilés Pues eso dicen Los conocedores Sí Fueron además Como muy de la época Y como lo hacen También Una canción Que hiciera Famosa Franky Ruiz Composición también De Raúl Marrero Y como lo hacen Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Para usted Y como lo hacen Yo no sé La voz de Franky Ruiz El mismo Marrero Demostró también Su doble talento Grabando varios álbumes Como les decía Ahoritica Mari Que los destacó Y adicional pues En la composición Hoy estuvimos entonces En las chicas latinas En este gran especial Mari Y yo creo que no podemos Despedirnos en este especial Sin escuchar Una de las canciones Insignias Insignias de Raúl Marrero Así es Un himno Se convirtió prácticamente En la salsa A los buenos salseros Siempre les ha gustado Siempre reconocen Esta buena canción Se sienten identificados Con ella Y como lo dice Vivi Pues no nos podíamos ir En este gran especial Sin obviamente Recordar Disfrutar de este éxito De este salsa éxito Que tenemos aquí A través de los 100.9 Como siempre Recordando y llevando Por siempre En nuestros corazones Y en nuestra memoria Al maestro Raúl Marrero Raúl Marrero Pase en la tumba Entonces de este hombre Que Dios lo tenga En su gloria Que avance hacia la luz Y que nuevamente Vuelva a reunirse con él Y aquí estaremos Nosotros siempre atentos Siempre pendientes A estas noticias Algunas buenas Otras malas Como esta Nos deja entonces El corazón pues triste Y ya saben que Latina Estéreo La emisora de la salsa Medellín Siempre atenta A todos estos momentos De la salsa Por los que tenemos que pasar Y a todos A todos nos va a llegar Pero bueno El maestro Raúl Marrero Se nos adelantó Se nos adelantó Gracias a quienes Estuvieron pendientes Mari por acá Están reportando Si tenía Lucenit Freiman David John Arango Henry Castañeda Jorge Pérez Taladro Morris Doris Manco Niklas Bueno cantidad de amigos Que estuvieron muy pendientes De la sintonía A esta hora En nuestro especial De la salsa Así es A su familia A su familia La familia del maestro Raúl Marrero En nuestro sentido pésame Mucha fortaleza Mucha fuerza Y desde los 100.9 Pues vivirá Y recordaremos por siempre La voz y la música Del maestro Raúl Marrero Eternamente en nuestros corazones Esta canción Para saludar también A nuestro amigo Humberto Girón Que se puso muy triste Con la noticia Ya a Maryland Seguramente también Está en sintonía Y a todos los que En el mundo entero Nos siguen Se fue sin decir adiós Una de las grandes voces De Puerto Rico El maestro Raúl Marrero Ahí nomás Esta es mi filosofía Así como pienso yo Yo no obligo a nadie A que me quiera a mí Yo solo acompañado Vivo mi vida feliz Yo no obligo a nadie A que conmigo esté Yo solo acompañado Siempre me sé defender Yo vine solo a este mundo Y solo de aquí me iré Yo vine solo a este mundo Y solo de aquí me iré La que me quiera a querer Como soy Esa recorresponder Muy bien Muy bien No obligo a nadie Claro que no A que me quiera a mí Yo solo acompañado Vivo mi vida feliz La que me quiera a la quiero La que me olvida la olvido La que me quiera la quiero La que me olvida la olvido La que se va y me abandona La doy por caso perdido No obligo a nadie Claro que no A que conmigo esté Yo solo acompañado Siempre me sé defender Y no más Vaya que te la comita Luis Ramírez Este Luis Ramírez Arreglando una camienda Yo no obligo a nadie A que me quiera a mí Yo solo acompañado Vivo mi vida feliz Me gusta jugar sincero Para que me jueguen igual A mí me gusta jugar sincero Para que a mí me jueguen igual Odio el engaño y la mentira La maldad y la falsedad No obligo a nadie Claro que no A que conmigo esté Yo solo acompañado Siempre me sé defender Hago bien No miro a quien Y vivo la vida mía A todo el mundo Yo quiero bien Y adoro a Borín Y adoro a Borín Que en la patria mía La vida es linda Y hermosa Sabiéndola vivir Esa es mi filosofía Sí señor Esa es mi filosofía Esa es mi filosofía Esa es mi filosofía Aquí termina El gran especial de la salsa Salsa en vivo Estrenos Biografías Entrevistas Salsa éxitos Y mucho más Del mundo de la salsa El gran especial de la salsa De Latina Estéreo Solo lo mejor Latina Estéreo Buena la música Gracias Dicen Gracias.